¿Cómo están amigos? Buenas y caballos, pues bueno, hoy en este día quiero mandarle una felicitación por ahí a la señora Marberia Rivera Ahora sí que, Marberia Rivera, perdón, ahí ahora sí que, de hecho la vez pasada también que me contrató por ahí lo que es Que es originaria de San José de Canoas de Río Verde, San Luis Potosí Este, ahí se me pegaba la lengua, venga, y otra vez aquí la volví casi a regalar, pero así voy a dejar el video, venga Ahí le voy a cantar un poquito de las mañanitas ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¿Y por qué puse esta frasecita de las mañanitas? Porque pues ahora sí que también fue cómplice por ahí su familia para hacer este video Hasta Houston, Texas, por ahí le mandamos a la señora Marberia Rivera, muchas felicitaciones, Dios me la bendiga mucho Y ya re porque se alcanzan, y a ver, ahí le van los saludos de su familia Y arriba Burgos también, sí señor Bueno, mis felicidades y que Dios me la dé las bendiciones a todos Y este día, para usted le doy un abrazo y besito, Mica, y que cumplan unos años más este día Feliz cumpleaños, hermanita, te queremos mucho Que cumplas muchos años más, felicidades al lado de tu familia Y Dios te bendiga, te queremos mucho Feliz cumpleaños, tía, ya cumpleo 45 años ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, mami! Que Diosito te dé muchos más años conmigo No te quedes con todos nosotros Y que te la pases bien el día de hoy Sé que estamos en cuarentena Pero ahí viene algo especial para ti Ya sabes Pues que ¿Qué más puedo decir? Te quiero mucho Te adoro Tú sabes que eres mi number one Y siempre has estado ahí conmigo en las buenas y a las mías Espero que Estés aquí hasta que tengas 100 años Para que me veas crecer mucho más I love you, mom ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! Ya te estás haciendo vieja, mami Ya ya te estás haciendo vieja, man Ya otro año pero voy a traer todo en tu birthday voy a traer desde los lockers hasta el red y te quiere, quería saludar contigo ahí felicitar tu cumpleaños, abrazo, nomas quiero agradecer que eres mi mamá te quiero mucho, te amo me haces happy y te quiero ver happy gracias por toda la mis vida and happy birthday como esta señora Morelia pues muchas felicidades su amigo El Pitayas le quiere desear muchas felicidades y ahora si que se la pase de lo mejor Dios me la bendiga mucho, recuerde ahora si también es doble partida porque es del niño, nunca dejen de ser niños El Pitayas felicidades me contó un pajarito por ahí que hoy cumple años una persona muy muy importante para todos nosotros es alguien que que ha trabajado muy fuerte también que ha salido adelante también sobre muchas situaciones y más que nada también es como mi segunda mamá porque desde que estaba chiquita me ha estado viendo hoy más que nada quiero desearle quiero desearle todos mis mejores deseos que la Virgencita que Diosito siempre la cuiden y la acompañen y que cada uno de sus sueños sus metas se lleguen a realizar que primeramente Dios hemos de trabajar para que se realicen y recuerde esto siempre la familia siempre va a estar unida y aquí vamos a estar todos para apoyarla mis mejores deseos y le mandamos un enorme abrazo que más que nada a la noche se lo vamos a dar pero mis mejores deseos hoy siempre la queremos mucho 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 muchísimo y nuevamente feliz cumpleaños feliz cumpleaños suegra feliz cumpleaños más le queremos desear unos felices cumpleaños y que cumplan mucho mucho más la queremos mucho feliz cumpleaños tía que necesito me la de muchos años más y que me la cuide la quiero mucho muchas felicidades hermanita que cumplan mucho más y que Dios te bendiga hoy y siempre te quiero mucho hermanita un abrazo y un beso felicidades pues como la ves señora Marbella ahora si que ya hasta se me antojo la carneta hay una cheve verdad pues pero y hasta el pastel también que no comía pastel ahora que ando grabando he comido en todas partes como pastel también pues bueno le deseo muchas felicidades espero le haya gustado este video que también hicimos fuimos cómplices su familia y yo y también por ahí me mandó ahora si que su cuñada ya hasta me está regañando que porque no he publicado su foto pero bueno este ya no sabe que iba a ser este video este por ahí a la señora Mónica María Rivera Gutiérrez por ahí que le mando un saludo también le manda muchas felicitaciones y ahorita como quiera voy a poner la foto que ella me mandó porque este bueno ella no sabía de este video verdad pues bueno Dios la bendiga mucho y arre porque se la alcanzan y que se la pasen lo mejor y ahora si que convivan coman mucho pastel coman mucha carne asada y échale mucha chevez ahí un saludo a su a su esposo por allá también y arriba Burgos sí señor sí señor que se la pasen lo mejor que se la pasen lo mejor ¡Gracias!